El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Nosotros hemos hablado de la fe natural y de la fe sobrenatural. La fe natural da origen a los nacidos de la carne y la fe sobrenatural da origen a los nacidos del Espíritu Santo. En relación a los que nacen de la carne, de la fe natural, el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para decir lo siguiente. Vea el texto, por favor. Él dijo, los que están en la carne, es decir, los nacidos de la carne, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no lo conocen. Entonces, ¿cómo una persona puede agradar a alguien que no conoce? Por lo tanto, quien nace de la carne, o quien nació de la carne, o quien está en la carne, no puede agradar a Dios. Pero Él dijo, al respecto de la iglesia, de aquellos que han nacido del Espíritu, Él dijo, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, que significa el Espíritu Santo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad, si en verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque quien nace del Espíritu Santo, con seguridad, tiene el Espíritu Santo en su interior. Y ahí entramos con la fe sobrenatural. Y entonces, entendemos aquella palabra que Jesús dijo, el que es nacido del Espíritu, es Espíritu. O sea, es espiritual. Tiene la naturaleza espiritual. Tiene la naturaleza divina. Entonces, las personas que no nacieron aún del Espíritu, ellas siguen en la carne. No pueden agradar a Dios. Por lo tanto, no pueden vivir la vida de calidad que Dios les ha prometido a aquellos que lo siguen, que lo agradan. Sin embargo, vosotros, dice el apóstol, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, él hace entonces una pregunta, o mejor dicho, él da argumentos para afirmar si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Entonces, ¿cómo sabremos quién es quién en este mundo? Solo existen dos tipos de personas en este mundo. Los nacidos de la carne y los nacidos del Espíritu Santo. Los nacidos de la carne son las personas que no conocen a Dios. Aunque incluso frecuenten una iglesia, aunque tengan un oficio dentro de la iglesia, más si no nacieron del Espíritu Santo, ellas siguen siendo carne. Pero, si nacieron del Espíritu, ellas tienen condiciones de agradar a Dios, ellas están en Espíritu. Y el apóstol Pablo habla, es decir, el Espíritu Santo habla, ¿no? Pero, si alguno nació del Espíritu, en otras palabras, ese es el que agrada a Dios, que es la fe sobrenatural. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Usted comprendió? Voy a repetir porque el entendimiento de este texto es extremadamente importante. Usted puede y debe leer Romanos, capítulo 8, y va a entender mejor lo que él está queriendo decir. Va a entender mejor. Si usted lee el texto de Juan, capítulo 3, también va a entender cuando Jesús le dijo a Nicodemo lo que es nacido de la carne. ¿Carne es? Y usted sabe, la carne se pudre, la carne se deshace, la carne desaparece. Pero el que es nacido del Espíritu Santo, ese no muere jamás. ¿Por qué? Porque es Espíritu. Es Espíritu. Y es entonces que Pablo les habla a los cristianos que estaban en Roma, porque esa carta fue dirigida a los romanos, a los cristianos, a la iglesia que estaba sobreviviendo en la época de Nerón, en Roma. Entonces, él dirige esta palabra a los cristianos, o a los supuestamente cristianos. Por eso deja bien claro, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que están en el Espíritu, si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en vosotros. Es decir, si el Espíritu Santo está en vosotros y sois Espíritu, vosotros sois de Dios. Pero aquel que dice que tiene el Espíritu Santo y sigue con la naturaleza carnal, manifestándose de manera inconveniente, fuera de la iglesia. Porque la iglesia es fácil que la persona sea buenita, santita, pero fuera de la iglesia no. Fuera de la iglesia la persona es lo que es. Por lo tanto, si la persona se dice cristiana, pero vive fuera del contexto del cristianismo auténtico que Jesús ejemplificó con su propia vida, entonces esa persona no vive dentro de ese patrón ético, verdadero, correcto, íntegro, justo. Esa criatura no es de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. No lo es. ¿Y usted? Evalúe su vida. No evalúe. Por ejemplo, su religiosidad. Evalúe su comportamiento, su genio, su forma de ser, ya sea con su familia, su marido, su mujer, ya sea con sus vecinos, los compañeros de trabajo, de la escuela, en fin. ¿Cómo es o cómo ha sido en relación a las personas cercanas a usted? Allí va a comprobar si usted es nacido de la carne o si es nacido del Espíritu Santo. Y es bueno que piense en eso, porque nosotros estamos en campaña para que todas las personas de la Iglesia Universal del Reino de Dios que están haciendo el ayuno de Daniel y las demás de las otras denominaciones que están haciendo el ayuno de Daniel hagan un ayuno de informaciones que sacrifiquen lo físico, lo material, lo espiritual, inclusive que le hagan un bien al prójimo para que entonces finalmente reciban el Espíritu de Dios. Por lo tanto, usted, amiga y amigo, durante estos 21 días en los que todos estamos participando del ayuno de Daniel, nosotros dejamos los medios sociales, las informaciones de este mundo, en fin, nosotros sumergimos nuestro pensamiento en la Palabra de Dios y absorbemos su Espíritu. Es decir, la Palabra de Dios de a poco va lavando, limpiando nuestro ser y cuando menos lo esperamos, somos generados, nacidos del Espíritu por ese sacrificio espiritual que hacemos. Si usted quiere participar, sea bienvenido, incluso puede comenzar a partir de ahora. Por mucho tiempo yo viví, en la orilla sin saber, que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé, que todo se detuvo aquí, y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí, que me dijo levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado, justo ahí. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí, que me dijo levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado, justo ahí. Desde que esa voz oí, que me dijo levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, alza tus ojos. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado, justo ahí. Alza tus ojos, levanta tus manos, levanta tus manos, porque Dios, alza tus ojos. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado, justo ahí. Levántate tus manos, porque Dios, confía en ti. En ti Mi nombre es Arela Aguilar, tengo 20 años. Antes de yo recibir el Espíritu Santo, todo comenzó desde que yo fui en la niñez. Yo crecí viendo a mis papás peleando, mi papá siendo muy agresivo. Y mi papá insultaba a mi mamá de una manera así verbalmente muy fea. Entonces yo empecé a crecer con una tristeza dentro de mí. Yo decía dentro de mí, ¿por qué mi papá tratase a mi mamá? Entonces al ver ese reflejo en mi casa, yo empiezo a ser agresiva con mi hermana. Llegó un punto que yo y ella nos agarramos así a golpes hasta yo sacarle sangre en la cara. Me fui convirtiendo en una persona muy agresiva. Empecé a crecer, a crecer. Y pues empecé a tener malas amistades. Empecé a caer en los vicios también. Empecé a tomar, a fumar. Y a causa de las malas amistades, pues yo empecé a ser rebelde con mi mamá. Mi mamá me decía una cosa y yo no obedecía a ella. O sea, yo adentro de mi casa, yo y mi hermana éramos enemigas. O sea, nunca hubo esa amistad entre yo y ella. Yo odiaba a ella, yo tenía envidia de ella. Hasta que yo caí en un punto que fue el más fuerte de mi vida, que caí en depresión. O sea, yo no tenía la razón por la cual yo seguía adelante. Yo iba a la escuela y todo. Hacía mis actividades diarias. Pero yo no tenía esa alegría dentro de mí. Adentro de mí había un vacío tan grande, pero tan grande. Así yo podría decir como algo desgarrador por dentro. Porque delante de mis amigos yo tenía una sonrisa maravillosa. O sea, yo quería llamar la atención de ellos vistiéndome de una manera extravagante. Pero en realidad adentro de mí había un vacío. Entonces yo llegué a un punto que yo dije, ya, yo no quiero más vivir. Yo intenté suicidarme con cables de electricidad. En este momento llego al Templo de los Milagros por una invitación de mi mamá. Y yo escucho al hombre de Dios decir acerca del Espíritu Santo y acerca del ayuno de Daniel. Eso despertó dentro de mí, no sé, una esperanza tan grande de poder cambiar, de poder ser una persona diferente. Ahí el hombre de Dios, el pastor, empezó a decir que era el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo traía paz, que el Espíritu Santo traía tranquilidad, que era lo que yo necesitaba. Ahí yo empecé a negar mi voluntad. Lo principal que empecé a negar fue el orgullo que había dentro de mí. Porque yo decía, yo no necesito de Dios. Yo soy joven, puedo vivir mi vida, pero ahí fue cuando yo me quebrante delante de Dios. Ahí fue cuando yo empecé a vencer el orgullo. Empecé a vencer la vanidad. Empecé a sacrificar las malas amistades. Empecé a sacrificar los malos pensamientos. Y a través de eso, yo quería más de Dios. Yo empecé a querer más del Espíritu Santo. Empecé a querer más de la presencia de Dios. Después de todos los sacrificios que yo hice, yo recibo el Espíritu Santo. Fue una alegría inmensa. O sea, yo lo que no encontré en amistades, lo que yo no encontré en los vicios, yo lo encontré en el Espíritu Santo. Yo puedo decir que mi mayor riqueza es el Espíritu Santo. Y yo no cambio al Espíritu Santo por nada. Ahora mis papás son como novios. Ellos están unidos. Mi hermana y yo somos inseparables ahora. Yo necesito ahora de ella. Ella necesita de mí. Yo paso un problema y ella me apoya. Ella pasa problemas y yo le apoyo a ella. O sea, es totalmente diferente. Adentro de mi casa hay paz. Adentro de mi casa hay tranquilidad. Adentro de mi casa, yo lo veo así, ¿no? Es un pedacito de cielo. Quiero ir, salgo a un lado, pero quiero llegar a mi casa. Porque ahí es como mi puerto seguro, se podría decir, ¿no? Ahí es donde yo quiero estar. Con mi familia. Cuando antes no era así. Yo puedo decir que el Espíritu Santo es mi mayor riqueza, es mi fuerza, mi fortaleza, la razón de mi existir. Porque yo sé y reconozco que sin el Espíritu Santo yo no soy nada. Y todo lo que yo tengo es gracias al Espíritu Santo. Y yo recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel. Soy tan pequeña delante de ti. Y yo recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel. Y yo recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel. Viste en mí lo que nadie vio. Creíste en mí como nadie creyó. Hace adorarte, yo nací mi Señor Jesús. Hace adorarte y rendirte mi vida aquí. No importa lo que pase, no importa lo que diga, en los ciclos de los días, la gloria tuya es. Tomaste mis manos, me diste perdón. Llenaste mi vida con tu gran amor. Abriste mi mente, escuche tu voz. Guiaste mis pasos a la salvación. Por eso yo voy a insertarte. Date gloria y honor. Todo mi ser voy a entregarte, mi rey, mi Dios. Para adorarte, yo nací mi Señor Jesús. Para exaltarte y rendirte mi vida aquí. No importa lo que pase, no importa lo que diga, en los ciclos de los ciclos, la gloria tuya es. No importa lo que diga, en los ciclos de los ciclos de las calorías. Gracias.